¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿Te gusta Jailó? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Se van a caer? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Paremos un segundito? No, paremos Acá vamos a empezar el recital Bien, Noche de Mujeres Venimos a ver a Jennifer López ¿Dónde está Jimé? Fanáticas de Jailó Fanáticas Súper fanáticas ¿En Noche de Chicas esta? Claro que sí ¿Tú, Julio, está en la casa? No, no, tengo cumpleaños Ah, tengo cumpleaños Nicolás Cabrero que está Nicolás, que no vino Nicolás, que no vino Nicolás, que no vino Ah, ok ¿Se quedó en casa? Noche de Chicas En su casa, sí ¿Todo bien con Nicolás? ¿Están separados o están bien? Están juntos Estamos bárbaros Hubo unos rumoretes de separación ¿Eugen? ¿Qué pasó? Está bien, nada No sé Está todo bien Está todo bien Nos vamos a empezar yo un beso Bueno, gracias chicas Fue de mi perro Aunque no me lo creas No me lo tapé como Quizás que pudiera Entonces ¿Todo bien con Nicolás? Todo bárbaro ¿Sí? ¿Nos se separaron o no se separaron Y se volvieron a juntar? Es la pregunta, Eugenia No, no, nunca